Y continúan a buen ritmo las obras que el Ayuntamiento de Málaga va a dotar a la carretera de Cádiz con un nuevo espacio de casi 10.000 metros cuadrados para uso y disfrute de los vecinos. Se trata de la Plaza de la Tabacalera. Las obras de la Plaza de Tabacalera, promovidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en coordinación con la Junta de Distrito, concluirán para finales de verano según la previsión inicial. Esperemos que la plaza esté ya para final de septiembre-octubre y los vecinos la puedan disfrutar. Se rompan los muros, disfrutemos de este nuevo espacio ciudadano que se abre, una plaza pública. Los concejales de Ordenación del Territorio y Vivienda Francisco Pomares y de Carretera de Cádiz Raúl Jiménez han visitado este miércoles este enclave donde se ejecuta este proyecto de urbanización que conlleva una inversión público-privada de 1.173.000 euros. Ya va tomando forma, ya se va viendo cómo va terminando. En principio esto era un auténtico, bueno, un solar y ahora después de la parte donde tenía cierta repercusión vecinal, los vecinos están muy contentos de cómo se están realizando estas obras y ya queda la parte estética, el pavimento, bueno, la parte más visual que tendrá las mismas calidades que tiene la plaza interior del complejo de Tabacalera y sobre todo que los plazos se van cumpliendo. El proyecto, adjudicado a la empresa Emin Obras y Servicios SL, aborda la creación de una gran plaza central de unos 65 metros de ancho que conecta la avenida Pacífico con los espacios museísticos y permitirá la conectividad entre el paseo marítimo y el complejo de Tabacalera.